Nos hablan que nuestra fe nos lleva a permanecer en la amistad de Dios, haciéndose voluntad y en testimonio cristiano nos une en el grito de Jesús y la Iglesia. Queridos hermanos, yo los invito a apagar sus celulares y ponernos en silencio. Que recibamos un gozo y alegría a nuestros sacerdotes celebrantes Padre Félix y sus acompañantes. Y lo hacemos con nuestro Ministerio de Música, Edson. Música 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 Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo. Porque pecamos contra ti y no obedecimos tu ley, pero glorifica tu nombre tratándose por tu gran misericordia. Música Comenzamos, queridos hermanos y hermanas, esta Santa Eucaristía, esta fiesta con el Señor invocando a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Música Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con mucha alegría estamos aquí hoy día, en este Día del Señor, celebrar y participar en esta Santa Eucaristía, la fiesta con el Señor. Y primero que nada, agradecer, alabar, santo nombre de Dios, porque Dios ha concebido este tiempo para nosotros, estar en su presencia. Aún no somos dignos, pero estamos aquí en la presencia del Señor. Es una gran bendición hoy día. Y para dignamente celebrar estos verdaderos vestidos, todos somos ráquiles, débiles, una u otra manera. Entonces, primero que nada, pidamos al Señor su perdón y su misericordia por nuestras faltas y nuestros pecados. Señor Jesús, ¿Tú que perdonas mucho a quien tanto amas? Señor Jesús, ¿Tú que eres casa de Dios y puerta en el cielo? Para alcanzar la santidad. Cristo, Cristo, Cristo de enfermedad. Padre Dios, tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Dios todopoderoso, rico en misericordia Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos sigue A la vida anterior A la vida anterior Cantemos al Señor, canto de alabas Gloria, gloria, adiós de el Señor En la tierra, a los que nos va Te amamos, lo que es poder Te amamos, y glorificamos Te amamos, y glorioso Te amamos, de la gloria Vamos a cumplir La Iglesia de Jesucristo 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 El hombre es de amor Esta sí es hueso de mis huesos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo